Buenas tardes a todas y a todos. Hoy conmemoramos la cuarta edición de los Premios Ciudad de Móstoles contra la violencia de género. Gracias, alcaldesa, y gracias compañeras y compañeros del Gobierno municipal y de la corporación por acompañarnos en este acto. Y, por supuesto, gracias Carmen Rodríguez García, directora general de Igualdad de la comunidad y vecina de nuestro municipio. Tengo que reconocer que la realidad este año está superando cualquier obra de miedo o de terror. Las mujeres teníamos la percepción de que el feminismo había venido para quedarse, que la lucha por los derechos y libertades de las mujeres era un trabajo conjunto, solidario y de todas y de todos. Que las leyes por fin comenzaban a recoger la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres. Y resultó que muchos hombres no están dispuestos a permitirlo. Tenemos la suerte de estar en un país y en una Europa donde el feminismo ha entrado a ocupar los espacios públicos y privados, que ha venido a mejorar la vida de las mujeres y también la de los varones que creen en la igualdad real. Pues bien, cuando el feminismo ha entrado en el debate para mejorar la existencia humana en general, es cuando con más virulencia responde la estructura patriarcal tradicional. Patriarcado que quiere, de nuevo, tenernos bajo su control. El pasado verano, cada tres días, ha sido asesinada una mujer. Y hemos visto cómo el terrorismo machista nos atacaba y ataca asesinándonos a nosotras y a nuestras criaturas para enterrarnos en vida. Además, han aparecido desde las tribunas diversas posiciones políticas, que ni siquiera voy a nombrar, con discursos conservadores e involucionistas que cuestionan la misma existencia de la violencia machista, queriendo devolver a la intimidad del hogar la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer a la que decía más. Los medios de comunicación del vecindario se han convertido en cómplices de que la violencia de género no sea uno de los problemas que más nos aterre como sociedad. No puede ni debe haber justificación válida ni razonable de la violencia de género en ningún entorno físico, temporal, económico ni a ninguna edad. Las mujeres estamos siendo masacradas por el hecho de que los machistas no aceptan que tomemos nuestras propias decisiones. Quieren volver a tutelarnos, redirigirnos, en definitiva, controlarnos. Este machismo destrozado de tradición quiere volver a relegarnos al hogar, a depender de nuestros maridos y parejas, que vuelva la supremacía masculina a dominar la sociedad y el ámbito privado. Nos debemos esta lucha sin descanso para reclamar justicia. Para esto debemos exigir una educación igualitaria y políticas justas para todas y para todos. Sin coeducación y sin leyes que nos amparen, no podrá haber una vida igualitaria y libre. Me vais a permitir que haga una mención a las víctimas, que no sean solo un aterrador número. Ellas tenían una vida por delante, sueños que cumplir. Eran mujeres reales como las que estamos hoy aquí y se merecen ser mucho más que una cifra. Y ellas son 3 de enero, Rebeca, 26 años, asesinada en Larero. 12 de enero, Leonor, 47 años, asesinada en Fuencirola. 13 de enero, Romina, 28 años, asesinada en Lanzarote. 15 de enero, mujer de 95 años, asesinada en Toreno, León. 19 de enero, Rebeca, 47 años, asesinada en Zaragoza. 26 de enero, Rosa, 67 años, asesinada en Dos Hermanas, Sevilla. 30 de enero, Kelly, 17 años, asesinada en Reus. 3 de febrero, Rosa, 60 años, asesinada en Tenerife. 8 de febrero, Daría, 22 años, asesinada en Alcalá de Henares. 9 de febrero, Sheila, 29 años, asesinada en Planes, Alacant. 8 de marzo, Estrella, de 63 años, asesinada en Madrid. 9 de marzo, Gloria, 58 años, asesinada en Estepona, Málaga. 10 de marzo, María Jesús, de 43 años, asesinada en Valga, Pontevedra. 25 de marzo, María, asesinada en Loeches, tenía 39 años. 2 de abril, Solera, 47 años, asesinada en La Laguna, Tenerife. 2 de abril, mujer de 34 años, asesinada en Rosales, Alicante. 7 de abril, Nelea, 26 años, asesinada en Vinaros, Castellón. 11 de abril, María, de 42 años, asesinada en Puerto Rico, Gran Canaria. 20 de abril, Irene, asesinada en Olot, Girona. 24 de abril, Silvia, 39 años, asesinada en Adeje, Tenerife. 1 de mayo, Juan Aureña, de 47 años, asesinada en Parla. 9 de mayo, Lourdes, 42 años, asesinada en Torre Pacheco, Murcia. 30 de mayo, Lilium, de 38 años, asesinada en El Canaria. 3 de junio, Liedad, de 38 años, asesinada en Iznázar, Córdoba. 3 de junio, Manuela, de 61 años, asesinada en San Fernando, Cádiz. 11 de junio, Beatriz, de 29 años, asesinada en Alboraya, Valencia. 12 de junio, Dara, de 31 años, asesinada en Málaga. 14 de junio, Ana, de 49 años, asesinada en Córdoba. 21 de junio, Mónica Borràs, asesinada en Terrassa. 2 de julio, Piedad, de 42 años, asesinada en Rute, Córdoba. 8 de julio, Mónica, de 29 años, asesinada en Salas de los Infantes, Burgos. 13 de julio, Asunción, de 49 años, en Elche, Alicante. 15 de julio, MDM, de 39 años, asesinada en Almería. 17 de julio, Susana, de 42 años, asesinada en Vila de Camps, Barcelona. 21 de julio, Mari Carmen, de 47 años, asesinada en Villalba, Lugo. 22 de julio, Rita, de 57 años, asesinada en Calp, Alicante. 24 de julio, Eva, de 47 años, asesinada en Terrassa, Barcelona. 29 de julio, María Jesús, de 52 años, en Escalonte, Cantabria. 31 de julio, Josefa, de 55 años, en Villa Gonzalo, Pedernales, Burgos. El 2 de agosto, Nicole, de 21 años, asesinada en el Hospitalé de Llobregat. 15 de agosto, Pilar, de 48 años, en Madrid. 18 de agosto, Dolores, de 74 años, asesinada en Jaén. 16 de septiembre, Sandra, de 39 años, en Pontevedra. También asesinó a su exsuegra y a su espuñada, de 24 y 61. 17 de septiembre, Ica, de 59 años, asesinada en San Jordi, Mallorca. 30 de septiembre, mujer asesinada en Las Palmas de Gran Canaria. 20 de octubre, Silvia, de 40 años, en La Zubia, Granada. 20 de octubre, también, mujer de 20 años, asesinada en Vic, Barcelona. 22 de octubre, Elena, de 44 años, asesinada en Denia, Alicante. 31 de octubre, mujer de 41 años, asesinada en Castelbirbal, Barcelona. Y cuatro criaturas, asesinadas para matar a sus madres en vida, Jacob, Cristina, Ismael y Coralín. 47 menores que han quedado sin madre en lo que va de allí. Apliquemos, pues, el feminismo en cada acto que hagamos en nuestra vida, tanto pública como privada. Porque, amigas, si no lo hacemos, acabaremos cayendo todas. Gracias. Me gustaría presentaros ahora a Emma Sánchez Quiñones Ballesteros, periodista, profesora ejecutiva y audiovisual especializada en artes escénicas. Ha dado clases sobre esta materia en la Universidad de Glasgow. Trabaja organizando eventos culturales y cinematográficos y es profesora de temática audiovisual e inglés. Ella va a ser la presentadora de esta gala. Vamos, seguidamente, a proyectar uno de los cortometrajes que Emma ha producido junto a Sonia Sánchez Quiñones Ballesteros. Este cortometraje, la cena con temática de mujer, educación y violencia de género, ha sido seleccionado en varios festivales de cine y su última proyección se realizó en el séptimo festival de cortometrajes contra la violencia de género de la Diputación Provincial de Jaén. Muchas gracias por compartir con todas nosotras y nosotros este evento. Gracias, Emma. Hola, ya, yo me voy. Ya he terminado. Hola, Cari. ¿Qué tal? He traído vinito. Hola, Cari. ¿Qué tal? He traído vinito, ¿eh? Muy bien. Así me gusta. Hola, guapa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues sí. Bonita. ¿Cómo estás? Bien. Qué alegría. ¿Qué tal? ¿Qué tal, David? Bien. Lo que pasa es que no me acordaba de llegar a casa de tus padres. Bueno, normal. Es que ha pasado mucho tiempo. No, no, no. De verdad. Es que yo creo que se está exagerando con el tema, tío. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos están bombardeando con este asunto. Y en mi opinión, creo que se está sacando de contexto. Pienso que los casos de abusos sexuales, en general, no son tantos, como dicen. Lo que pasa es que como ahora está de moda, pues parece que todos hemos sufrido acoso. Joder, David. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Qué vives en el paleolítico o qué? Está claro que lo que ha pasado en Hollywood es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Sí, claro. Pero vean qué mundo vives, a ver. Lo que pasa en Hollywood no es reflejo de nada. Esa gente vive a otro nivel. Y yo, personalmente, no me siento identificado. Ni con su estilo de vida, ni con las cosas que le puedan suceder ahí. Estoy de acuerdo. Me parece que con todo esto se ha hecho como una cosa súper alarmista. Y en realidad, no creo que el tema del abuso contra las mujeres sea algo tan común. A lo mejor en otras partes del mundo. No sé, en uno de estos países donde no se respetan los derechos humanos o donde hay radicalismos religiosos. De verdad, es que entre unos y otros me estáis dejando muerta, ¿eh? A ver, está claro que el tema de los abusos sexuales existe. Pero no solo en los países subdesarrollados, sino en el resto del mundo. ¿En serio creéis que los medios exageran con eso? Porque yo más bien creo que se lo han callado durante muchísimo tiempo. Pues sí. Ay, no sé, mira, me da igual. Mientras no me afecte personalmente, es que no me importa. Joder, Elena. ¿Cómo puedes hablar así teniendo un hijo? A mí, sinceramente, me preocupa que los padres de las nuevas generaciones penséis así. Sí, pues yo lo que no entiendo es que no puedas ponerte en mis zapatos, que bastante tengo con el trabajo y con el niño, como para encima, estarme preocupando por un asunto que es que lo siento, ni me va ni me viene. Es así. Eso es verdad. Mira, Elena, tú no te preocupes que a ti no te va a costar ningún hombre. Solo hay que verte y ya está, no pasa nada. No, no. No, a mí me parece una broma de mal gusto. Total. O sea... Vale, vale, vale. Perdona, perdona, lo siento. Pero es que a mí lo que no me vale es que la gente se vaya justificando con un... Sufición que tengo yo ya con mi vida, ¿no? Es que hay que darle un poco de caña al personal, joder. Eso también es verdad. Es que me estáis dejando muerta entre unos y otros. A ver, también es verdad que estoy un poco a favor de lo que dice Elena, ¿eh? Que a mí, mientras no me afecte directamente, pues tampoco me importa mucho. Además, con el tema de las nuevas tecnologías y tal, hay muchas chicas que se la juegan a que les acosen luego. Subiendo esas fotos en el curro o donde sea. Porque, mira, a mí me gusta vestir sexy, pero sé cuándo y dónde. Y que conste que no soy ninguna mojiga. Eso ya lo sabíamos, ¿no? A ver, que te ha costado con la mitad de los tíos que había en clase, así que... Tampoco eran tantos, ¿eh? Tienes que saber que el 65% de la clase eran mujeres. No te juzgo, ¿eh? Simplemente digo que ya lo sabíamos. Eres una tía con las ideas muy claritas. Vale, sí, eso lo sabemos, ¿no? Pero ahora no estamos hablando de mí. Estamos hablando del tema de los abusos sexuales. Y la verdad que está empezando a saturar un poco, porque yo personalmente no conozco a nadie. Así que tantos casos no habrá. Vaya cantidad de perlas, ¿eh? Parece que tengáis 70 años, en serio. Es que hasta mi abuela está más avanzada que todos vosotros. Ay, la justi, ¿cómo eres, eh? La justi, la justi muy lista. Además, ¿tú qué sabes si conoces a alguien o no? Pues porque esas cosas se saben, Bea. ¿Y cómo se saben? ¿Cómo? Porque son personas que no les gusta relacionarse con mucha gente. Y actúan un poquito raro, la verdad. Y lo sabéis. Además, mira, yo, si conociese a alguien de alrededor que lo hubiese pasado, me lo contaría seguro. Bea, ¿quién te escribe? ¿Otro amante? Vito. Al final le quitas el puesto a Vero. Que estás celoso, David. Bueno, es más que evidente, ¿no? Úrsula, ¿por qué no te callas? Pues también podemos hablar de ti un poquito. ¿A qué te refieres? No te hagas la tonta, eh. Venga, David, déjalo. No, 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 déjalo, ¿no? Sí. Aquí si podemos hablar de uno, podemos hablar de otros, ¿no? Exacto. Porque por lo menos yo no me liaba con el profesor más rancio de toda la universidad. No, tío. Es verdad, Úrsula. Qué calladito te lo tenías, eh. Ahora entiendo por qué sacaba siempre tan buenas notas con el pater. ¡El pater! Ya no me acordaba de ese profesor. ¿Qué tío me ha salido? Ya ves. Oye, pues se comenta que también se quiso liar con más alumnas, eh. Lo que pasa que Úrsula no se pudo resistir a sus encantos. Pues el otro día me lo encontré en Tinder. No. Y me acordé que hace un año me dijeron que se había liado con Esther, una de las alumnas de esas de la mañana, una ranita de esas, y había tenido un hijo con ella. ¿Os lo podéis creer? Esperad. Qué fuerte. Qué fuerte. El pater en Tinder. El pater. ¿Y dices que ha tenido una hija con...? Con Esther. Con Esther. ¿Os acordáis de la fiesta de Felipe? Ese por el que todas suspirabais, ¿vale? Bueno. Pues en esa fiesta estaba Esther, bebiendo los vientos por mí. ¿Qué le he dicho? Fer. Pero vamos a ver, yo claramente a Setia no la tocó ni con un palo, ¿vale? Entonces no me extraña nada que se termina liando con el pater, de verdad. Colegar es lo peor, ¿eh? Que tío es como tú lo veo todos los días en el metro. Así que... No te flipes. Héctor. Héctor. ¿Qué? Que tú también me vías los vientos por Felipe, ¿eh? Y además, creo recordar que esa noche desapareciste muy pronto y Felipe también. Así que... ¿Qué pasó? ¿Eh? Ay, David, tío, déjalo. Ya está. ¿Qué pasaría? Nada. Que Felipe se liaría con alguna, como siempre. Parece que te hubiera gustado liarte a ti con él. Otra vez celosito, David. Bueno, chicos, que se ha hecho tarde, no sé, podríamos ir yendo para casa ya. Sí. No. Yo creo que es momento de que nos cuentes qué pasó con el pater. Eso es, venga, va, busca, cuéntanos lo que pasó. Si queréis, le busco. A ver, quita, quita, ya le busco yo. A ver, a ver, ¿cuántos años decís que tiene el tío este? Pues tendrá ahora unos 50 y... Qué fuerte, lo que quiere decir que tú tienes el abierto en el rango de edad hasta los 50 por lo menos. Oh, qué tía. Por favor. Aquí está. Ah, a ver. Bueno, 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 a ver, un momento. Úrsula, ha llegado el momento que tanto estabas esperando. No tiene gracia, en serio. Pero qué, tranquilo, ahora buscamos a Felipe, no te preocupes. Bea, con tu permiso, le puedo mandar un mensaje, ¿eh? Vale, ¿esto cómo va? Creo que lo veas aquí. Fuera. He dicho que fuera. Hola, joder, que es una broma, no pasa nada. Está, mira. ¿Vale? ¿Qué dices, tía? Tranquila, relájate. Que me relaje. Mira, estoy cansada de vuestras bromitas y de vuestra mierda. Lo que decís no tiene ni puta gracia, ¿sabes? Se acabó. Oye, Úrsula. Oye, lo sentimos, ¿eh? No queríamos herir así tus sentimientos. Oye, que nosotros somos todos tus amigos. Bueno, David, es un poco idiota, la verdad. Y es que te sigo el rollo. Mira, no tenéis ni puta idea. Bueno, estás exagerando un poquito, ¿no? Me violó. Abusó de mí durante meses. Me dijo que no dijera nada porque si no me suspendería. Y que reiríais de mí. Me dijo que tenía que hacerlo porque yo era una buena chica. Y las buenas chicas hacen eso, ¿no? Y ahora quiero que os vayáis. ¡Quiero que os vayáis! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largo! Tú sal de mi casa. Y tú también. Y no quiero ver a nadie. ¿También estás aquí? ¿También estás aquí? A mí también. ¿A mí también qué? La facultad. La fiesta de Felipe, de la que hablaban antes. Sí, ¿qué pasó en la fiesta? ¿Te acuerdas de los amigos de... de David? ¿Y? Pues pasé de ser un juguete verbal para ser un juguete sexual. ¿Qué? Todo pasó muy rápido, yo... Cuando me fui de la fiesta, Felipe se dio cuenta. Y como él sabía que a mí me gustaba, pues... Él y los otros tres amigos me siguieron. Me pararon en un callejón. Primero empezaron a insultarme, luego me tiraron al suelo y empezaron a pegarme. Y cuando ya estaba ahí, inconsciente en el suelo, pues... Felipe me violó. Yo... No podía, no... No podía moverme, no podía defenderme, no... Solo podía escuchar a... A los otros tres ahí, riéndose y... Y a Felipe... Pero cuando terminó, se... Se fueron y me dejaron ahí. ¿Tirado? ¿Se lo contaste a alguien? ¿Quién iba a creerme? Pues yo sí te creo. Cuéntame, qué ocurrió, que no te juzgaré. Cuántos lobos, ante el fuego, se echan a correr. Observa, de frente al mundo, valiente, tu ser. Siento como arde cada lágrima en tu piel. Dua la sanitation, ¿pes real? Sí te creo. Est estructuré, que no te juzgaré. Rosy es el�利. Me das Diana, ¿verdad? Se veinte a unvenant, la teoría, supongé. Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video participando en campañas de redes sociales y denuncias en los medios de comunicación de esas violencias machistas y la falta de voluntad política en erradicarlas. Han seguido con movilizaciones en las calles contra las agresiones sexuales, la justicia patriarcal y la exigencia de dotación presupuestaria para el pacto de Estado con el lema «Sin presupuestos ni recursos, las violencias no serán cuestión de Estado». También convocando grandes actos como el Tribunal de Mujeres contra las violencias machistas, donde condenaron al Estado como responsable directo por acción u omisión en la vulneración de los derechos humanos de las mujeres, exigiendo el derecho de las mujeres y niñas a vivir libres de violencia. Debemos hacer, además, una mención especial a Macu Jimeno, «Intersindicalista y jefa del equipo de Igualdad de la Generalitat Valenciana, promotora de la marcha del 7N, defensora de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género a través de su activismo y compromiso social. Colabora habitualmente con publicaciones feministas como Tribuna Feminista o La Independent». Entrega el premio Beatriz Benavides Fuster, concejala de Igualdad. Recoge el premio Emilia Graña, politóloga, socióloga, feminista, dirigente del Movimiento Democrático de Mujeres, primer organizador de la mujer al final del franquismo. Gracias. 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 Mujeres que habitáis Móstoles, gracias por compartir este acto. Gracias por estar siempre luchando contra la violencia de género. El 7N acaba de comentar la compañera qué es lo que hacemos y lo que sí os garantizo que hasta que la ausencia del asesinato a nosotras no desaparezca, estaremos aquí luchando todas juntas. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. 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 El cuarto premio de la tarde es para Amelia Valcárcel. Amelia es filósofa, escritora y una de las máximas exponentes del feminismo de la igualdad. Es una de las mujeres más representativas del ideario feminista y progresista de nuestro país, ocupando puestos de responsabilidad en diversas instituciones y organismos y desarrollando ahora desde la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero también a lo largo de toda su carrera como profesora, Catedrática de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Oviedo. Un extraordinario trabajo en el mundo de la docencia y la investigación. Dentro de sus obras destacadas han publicado diversos libros, quedando finalista del Premio Nacional de Ensayo en 1989 y 1994, con Hegel y la Ética y del miedo a la igualdad, respectivamente. Ahora, Feminismo, Cuestiones Candentes y Frentes Abiertos es el nuevo libro de Amelia Valcárcel, publicado por la editorial Cátedra el 12 de septiembre pasado. Este libro estudia el camino recorrido por el feminismo desde sus inicios en la modernidad hasta el momento más actual, desde las primeras vindicaciones barrocas e ilustradas al Me Too que ha inaugurado el siglo XXI. En el feminismo siempre encontramos cuatro grandes bloques, una teoría explicativa, una agenda, una vanguardia y un conjunto de consecuencias impremeditadas. Durante cuatro siglos de existencia ha cambiado por completo el perfil social y se ha aprobado y hemos comprobado cómo la política es capaz de introducir mayor libertad y bienestar en el mundo en el que habitamos. Entrega el premio Noelia Pose Gómez, alcaldesa de Móstoles. Recoge el premio Carmen Rodríguez García, directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid. Por favor, un fuerte aplauso para ellas. Gracias. 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 Bueno, lo primero agradecer al Ayuntamiento de Móstoles, un acto tan valiente y tan reivindicativo con los derechos de las mujeres. Es un honor para mí representar a Amelia Valcárcel, una profesora mía, todos los que hemos estado en el movimiento feminista es un absoluto referente y no hay nada más bonito que le toque hacer a una mujer que recoger un premio en su nombre un día como hoy aquí en mi pueblo. Muchísimas gracias. Querría destacar de Amelia Valcárcel su participación como jurado del Príncipe de Asturias de las Artes en varias ediciones, de su cargo de presidenta en la Asociación Española de Filosofía, María Zambrano, de la concesión del premio Rosa Manzano 2006 por su contribución esencial al pensamiento feminista y también de la medalla de plata del Principado de Asturias en dicho año como reconocimiento a su trayectoria. Bueno, ya estamos en la recta final de los premios, queda el último premio, pero no menos importante. Este último y quinto premio es un premio muy especial y lo reciben las integrantes de LPSN, alumnas del Instituto Velázquez de Móstoles por la creación de su app o aplicación móvil When and Where. Esta aplicación es una aplicación que cuando en ocasiones, por las circunstancias en las que vivimos, muchas mujeres tenemos miedo de ir solas a nuestras casas, podemos activar el geolocalizador del teléfono con la aplicación, decir dónde estamos y dónde queremos ir y la aplicación ve cuánto tiempo vamos a tardar en llegar, desde dónde estamos a dónde queremos llegar. Si por algún momento el geolocalizador se da cuenta de que nos hemos desviado de nuestro camino o de que estamos tardando más de la cuenta a llegar a nuestro destino, la aplicación nos envía un mensaje. Si no respondemos a ese mensaje, entonces la aplicación envía un mensaje a la persona que hayamos metido en la aplicación como señal de aviso de que algo no está yendo bien. De esta forma, y por ello, las premiadas representaron a España en el concurso internacional de Technovation Challenge de Innovación Tecnológica en San Francisco, donde quedaron finalistas. Esta aplicación ya puede descargarse de manera gratuita en Google Play y próximamente en iPhone. Entrega el premio Noelia Pose Gómez, alcaldesa de Móstoles, y Beatriz Benavides Fuster, concejala de Igualdad. Reciben el premio Lucía Adrián Tobar, Lucía Fernández Rosas, Sandra Camaño Gómez y Nuria Villoria Testillano. También Paula Fernández Rosas. En total, este equipo está conformado por cinco mujeres, pero Paula Fernández Rosas, que se encuentra actualmente becada en Estados Unidos, no ha podido venir. Gracias. 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 En primer lugar, queríamos dar las gracias al Ayuntamiento de Móstoles y a la Concejalía de Igualdad por considerarnos merecedoras de este premio. Para nosotras es todo un honor recibirlo, ya que supone que se ha valorado el trabajo de cinco chicas de 16 años con sueños, y uno de ellos mejorar el mundo y poco a poco cambiar la sociedad en la que vivimos. Nuestro proyecto nace frente a un problema sufrido de primera mano por muchas mujeres, incluidas nosotras. Y el mero hecho de haber aportado nuestro granito de arena para hacerlo desaparecer es todo un orgullo. Me hace especial ilusión agradecer también a nuestros mentores, Cristina y Oscar, por habernos apoyado desde el minuto uno y apostar por el proyecto One and Web, desde sus inicios hasta el fin. Sin vosotros, nada de esto habría sido posible. Gracias, y gracias por ser nuestros referentes. También queremos dar las gracias a nuestras familias y amigos por haber confiado en nosotras y habernos apoyado durante todo este trayecto, y a nuestra compañera Paula, que no puede acompañarnos hoy. Por último, queremos agradecerle a nuestros profesores del Instituto Velázquez y, sobre todo, al concurso Tecnovation Challenge, por ofrecernos la oportunidad de vivir esta experiencia que nos ha hecho crecer, tanto a nivel personal como profesional. No queríamos irnos tampoco sin recordar a todas aquellas mujeres que lamentablemente no pueden estar aquí con nosotras, pero cuyo recuerdo sigue vivo y por el cual vamos a seguir luchando día a día para evitar que casos como el suyo vuelvan a repetirse. Enhorabuena. ¿Podríais explicarnos cómo surge la idea de One and Web? ¿Cuándo os ponéis manos a la obra para llevarla a cabo? ¿Cuánto tardasteis en desarrollarla y qué planes de futuro a medio o largo plazo tenéis en relación a esta aplicación móvil o a otros proyectos? Bueno, pues la aplicación One and Web surge a raíz del caso de Laura Luelmo, que es el que hizo que realmente nos concienciáramos con el problema y a partir de ahí decidimos actuar. Tecnovation nos ofreció una oportunidad para hacerlo y así actuamos. Creamos la aplicación, como hemos dicho, One and Web, con la que pretendemos aportar nuestro granito de arena y poco a poco, paso a paso, mejorar la sociedad en la que hoy vivimos, que sigue siendo desgraciadamente machista. Bueno, One and Web es una aplicación para proporcionar seguridad a las mujeres, bueno, mujeres, tanto colectivos vulnerables, ya sean niños o personas con Alzheimer. Y en cuanto a los planes de futuro, pretendemos mejorarla, implementar nuevas funciones, implementarla en nuevos idiomas también, distintos idiomas. Y por último queremos pasarlo, o sea, nuestro próximo paso es pasarlo a IOS para así poder llegar a más gente y que la aplicación sea todavía más eficaz. Gracias. Todo comienza cuando nuestros profesores, Elías Velázquez, nos propusieron el proyecto cuyo objetivo era romper la brecha de género del mundo de la tecnología y nos lo propusieron a finales de año, del año 2018. Pero desgraciadamente hasta febrero de 2019 no pudimos comenzar a trabajar, que fue cuando encontramos a nuestros mentores, Cristina y Óscar. Y entonces en ese momento nosotras disponíamos de solo dos meses para crear nuestra aplicación desde cero, trabajando muy duro y contra reloj. Bueno, un aplauso a sus mentores también, ¿no? Ahora, Noelia Pose, alcaldesa de Móstoles, va a decir unas palabras. Muchas gracias. Premiados, premiadas en esta edición 2019, concejales y concejalas del Gobierno y de la Corporación Municipal, Directora General de Igualdad de la Comunidad de Madrid, mandos de la Policía Local, asociaciones de mujeres, asociaciones vecinales y colectivos de la ciudad, vecinos y vecinas que hoy nos acompañáis, buenas tardes a todos y a todas. Y gracias por acompañarnos en esta tarde, lluviosa, en la cuarta edición de los Premios Móstoles contra la Violencia de Género. Sin duda, unos premios muy especiales y emotivos y, a pesar de ello, unos premios que ojalá no tuviéramos que celebrar. Porque eso significaría que esta lacravia habría sido vencida. Sin embargo, un año más, aquí estamos. Porque desde el 1 de enero de 2003 hasta hoy tenemos que lamentar 1.027 víctimas asesinadas por violencia de género. Más de un millar de historias, de sueños y proyectos arrebatados. 221 criaturas oficialmente reconocidas que se han quedado huérfanas o han sido asesinadas. 1.027 familias destrozadas para siempre. El año pasado, en la edición anterior, os daba la espeluznante cifra de 43 mujeres asesinadas en lo que iba de 2018. Pues hoy, con un nudo en la garganta, tengo que decir que esa cifra es mayor. Son 51 mujeres que han visto interrumpidas sus vidas en manos de quienes decían quererlas, amarlas, respetarlas. Pero el amor es otra cosa y en eso estarán todos ustedes de acuerdo conmigo. Al igual que en cada pleno, venimos guardando un minuto de silencio en homenaje a aquellas mujeres asesinadas. Hoy también quiero recordar y homenajear la memoria de todas las mujeres víctimas de violencia de género. Para todas ellas, que ya no pueden alzar su voz, os pido un fuerte aplauso. A diario, vemos como agresiones y asesinatos de mujeres se cuelan en nuestras retinas y oídos a través de las noticias. Y esto parece establecerse ya como algo cotidiano e inevitable. Pero me niego a tener que aceptarlo como tal. Me niego a aceptar que debes ponerte una falda más larga. Me niego a aceptar que debes pedir permiso para salir con tus amigas. Me niego a aceptar que debes sentir miedo por un like en redes sociales. Me niego a aceptar que puedan hacer con nosotras lo que quieran porque creen que somos de su propiedad. Me niego a aceptar que si llega borracho a casa y te maltrata, la culpa es del alcohol. La violencia contra la mujer es sinónimo de cobardía. Y debería avergonzar a cualquier sociedad que se considere justa. Porque impide el desarrollo de las libertades más elementales, alejándonos de la igualdad que debe imperar. Ya en 1980, Naciones Unidas definió la violencia contra la mujer como el crimen encubierto más frecuente del mundo. Afortunadamente, hoy en día, hay una mayor concienciación social gracias a las políticas específicas que se ponen en marcha desde las Administraciones y las campañas que consiguen una mayor difusión de la información. Todo ello hace que se esté produciendo un cambio de mentalidad en la sociedad dirigido hacia una total condena absoluta de todo tipo de conducta violenta. Porque al hablar de violencia siempre nos apresuramos a identificarla con la física, pero la psicológica es igual o más dañina. Mientras no acabe la discriminación que las mujeres tenemos en la sociedad, la violencia de género no desaparecerá jamás. Porque a pesar de los avances que afortunadamente hemos conseguido, aún quedan muchas huellas manifiestas en forma de discriminación. Esta noche hay muchas mujeres en este teatro y seguro que todas entenderéis a qué me refiero. Cuando vamos solas por la noche por alguna calle en nuestra ciudad y ya si hay luz tenue en los cuentos. Me comentaba una vez una compañera que un día, al terminar un pleno, bastante tarde, pasada de largo la medianoche, al llegar a su casa con su coche y encontrar aparcamiento en una zona cercana a un polígono, no se sintió lo segura que debería haberse debido sentir durante su trayecto a su casa. Casualmente aparcó otro coche y, lejos de sentirse acompañada, al pensar que así no iría sola, la sensación fue de todo lo contrario. La persona que salió del otro vehículo era un hombre, pero la distancia que iba tomando respecto a ella era cuanto menos intimidante, hasta que su sombra desapareció, lo cual hizo que su corazón se acelerase aún más. Pudo ser una simple sensación de miedo, abocada por lo tarde que era y el vacío de la calle, pero no se debería haber sentido así, no debería haber sentido esa intranquilidad. Al igual que la otra persona, seguro él no lo sintió. Aquí hoy, en este teatro, somos muchas mujeres. ¿Cuántas habéis sentido ese miedo? ¿Cuántas pueden estar sufriendo violencia o miedo en su casa? ¿Cuántas? Pero no solo ese miedo es reflejo de desigualdad. En cualquier escena cotidiana aún vemos que no existe la igualdad real. Podemos hablar de los techos de cristal. Pero también de cosas más de nuestro día a día, como lo es el hecho de que la cuenta en un restaurante siempre se la entreguen al hombre, aunque le haya pedido la mujer. O que el batido de fresa se le sirva a la mujer y la caña al hombre. Que el vino que se sirve en la comida lo pruebe siempre el hombre. Y así cada día. La lucha contra la violencia de género nos compete a todas y a todos. Y la educación en valores de igualdad es uno de los pilares básicos para conseguir una ciudad más equitativa. La educación es un excelente vehículo de transmisión de esos valores de tolerancia e igualdad, especialmente a nuestras generaciones venideras, que son nuestro futuro. Como sociedad fracasamos si no somos capaces de erradicar en nuestros jóvenes comportamientos machistas que muchas veces no son conocedores de ellos. Las Administraciones adquirimos también un importante compromiso en esta lucha. Desde este Gobierno somos fieles defensores de la concienciación y sensibilización contra esta lacra. Y la lucha contra la violencia machista es uno de nuestros máximos compromisos. Muchos se sienten orgullosos de defender la vida por encima de todo. ¿Quién le dice a esas 1.027 mujeres asesinadas y a sus familias que sus vidas no fueron defendidas con igual vehemencia? ¿Quién? Para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, desde la Concejalía de Igualdad se ha puesto en marcha un amplio programa de actividades, así como la marcha que tendrá lugar el próximo lunes, día 25 de noviembre, al que os invito a todos y a todas. Las acciones y propuestas destinadas a fomentar la igualdad de género siguen contando con un incremento presupuestario año a año, lo cual pone de manifiesto la implicación real y el esfuerzo que nuestro Gobierno está realizando en materia de igualdad. Desde aquí quiero destacar la excelente labor que realizan desde la Concejalía de Igualdad. Gracias, Beatriz. Pero también quiero poner en valor y agradecer el trabajo que realizan todas las concejalías en esta materia, porque la lucha contra la violencia de género no entiende de parcelas y por eso desde este Gobierno entendemos que tiene que ser algo transversal y de ahí la implicación de todas las áreas. Gracias, compañeras y compañeros. Como no puede ser de otro modo, quiero ensalzar la labor que realizan la Policía Local y la Policía Nacional. Estos días hemos conocido que nuestra Policía Local ha realizado en lo que va de año más de 1.600 seguimientos de órdenes de protección a mujeres maltratadas y también en colaboración con la Policía Nacional han atendido a cerca de 160 mujeres supervivientes de malos tratos con nuevas órdenes de protección. Gracias de corazón. Estas cifras sirven para visibilizar el apoyo con el que cuentan las mujeres. No estáis solas ni lo estaréis jamás. Contáis con el apoyo de la Administración, Policía, Justicia y la sociedad. Todas nosotras y todos nosotros estamos para ayudaros a romper con las situaciones en las que malvivís. Estamos trabajando y seguiremos haciéndolo para conseguir acabar con esta lacra social. Y aquí, una vez más, se hace fundamental la unión de todas y todos. Nuestras voces son y serán el altavoz de denuncia y condena a esta violencia que hoy sigue ejerciéndose contra la mujer. Y voy finalizando ya. Juntas y juntos alcanzaremos esa sociedad libre de violencia, una sociedad que entonces y solo entonces será verdaderamente libre. Gracias a los galardonados y a las galardonadas de esta noche por vuestro trabajo y por vuestro esfuerzo. Por ser referentes tanto para las instituciones como para toda la sociedad. Tenemos mucho que aprender de todas vosotras y todos vosotros. Muchas gracias, gracias de verdad, porque sois el espejo en el que mirarnos y buscar nuestro reflejo. Sigamos vuestros pasos, sigamos trabajando por y para una sociedad libre. Juntas y juntos vamos a vencer a la violencia de género para que llegue un día, por fin, en el que seamos iguales y dejemos de sentir miedo. Y no lo olvidéis nunca, que no es vuestra culpa. La culpa es del agresor y del asesino y son ellos quienes verdaderamente tienen que sentir miedo. Muchísimas gracias. Ahora querría invitar a los premiados y las premiadas a que suban al escenario para hacerse la foto de familia. Un fuerte aplauso para todas y todos, por favor. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a las personas y entidades premiadas por su dedicación y entrega en esta labor tan importante y fundamental que es la lucha para la eliminación de la violencia contra las mujeres y la igualdad real entre hombres y mujeres. También a todas las trabajadoras de la Concejalía de Igualdad que han hecho posible esta gala. Gracias. Y cómo no, a este público maravilloso que hemos tenido hoy, muchísimas gracias por venir y llenar este teatro. De verdad, muchas gracias. Así que, para que no nos quedemos cortos, otro aplauso para quienes estamos aquí hoy por luchar cada día para vivir en un mundo mejor, lleno de oportunidades, respeto, tolerancia y empatía. Y cómo no, feminismo. Gracias. 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 Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Es un placer que nos hayáis invitado a esta preciosa gala. Muchísimas gracias. Espero que disfrutéis de mucho soul, de mucho Ritman Blues con... ¡Veg! 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 Veg! Veg! ¡Veg! De tu elixir que me lanza alto y vuelo hoy sobre ti y filtra mi soledad e invade mi cama y ata mi voluntad. Muerde mi alma, escupe mi piel. Rezo hoy al Señor para que alargue el día y pueda hacerte el amor. Enmudece la ciudad. Abre tus manos, cuéntame más. Muerde mi alma, escupe mi piel. Muerde mi piel. Vengo de tu elixir que me lanza alto y vuelo hoy sobre ti. Filtra mi soledad e invade mi cama y ata mi voluntad. Muerde mi alma, escupe mi piel. Oh, muerde. Muérdeme. Es culpa en mi piel Es culpa en mi piel Ya no sé si perdí el control Si era realidad o era una ilusión No sé si es real, no sé si es real, no sé si es real Luces en mi habitación Sombras a mi alrededor Gritos parecen tu voz Y vuelan sin decir adiós No sé si tú eres real, quiero dejar de pensar No lo puedo controlar, quiero dejar de pensar Ya no sé diferenciar entre sueño y realidad Nada es como siempre fue Fotos sin reconocer Blanco sobre la pared Y sigo sin saber qué hacer No sé si tú eres real, quiero dejar de pensar No lo puedo controlar, quiero dejar de pensar Ya no sé diferenciar entre sueño y realidad No sé si tú eres real, quiero dejar de pensar No sé si tú eres real, quiero dejar de pensar Oh, no sé diferenciar entre sueño y realidad, no sé diferenciar, no sé, no, 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 no sé si es real, no sé si es real, no sé si es real. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Volvi a escapar sin dirección, sin equipaje y sin corazón. Otra ciudad, otra canción Viajo buscando el viento a favor Sin dirección Tras el cristal, cambia el color La gente baila y pierde el control Es libertad, desconexión Vuelve a caer en la confusión Sin dirección Sin dirección Sin dirección Oh, baby Fotos de un día mejor Oh, baby Llora mientras sale el sol Oh, baby Música Oh baby, fotos de un día mejor Oh baby, llora mientras sale el sol Baby, fotos de un día mejor Oh baby, llora mientras sale el sol Oh, oh, oh Oh baby, llora mientras sale el sol Un placer estar aquí, gracias Música Quiero despertar En otro lugar Para no soñar Para no rezar, no rezar Y al final Y al final Llegaré hasta el mar Nunca es fácil volar Volar sobre el huracán Calma llegará Tras la tempestad Tempestad Y al final Y al final Llegaré hasta el mar Música 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 Cuerdas que amarrar Para no temblar Llazos que cortar Para no dudar, no dudar Y al final Y al final Y al final Llegaré hasta el mar Quiero despertar Dejar de soñar Para no dudar Hay que echar a andar A lo sin dudar Sin titubear Llegaré hasta el mar Llegaré hasta el mar Llegaré hasta el mar Lo haré sin dudar Sin titubear Lo haré Lo haré Lo haré Quiero despertar Sin mirar atrás Sin mirar atrás Llegaré hasta el mar ¡Llegaré! 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 Muchísimas gracias Gracias. Esta canción esperanzadora de que siempre llegaremos al mar, sobre todo con personas como vosotros y vosotras aquí a nuestro alrededor. Y hay una cosa que nos encanta. No os veo nada de nada. A ver, ¿puedes poner un poquito de luz? ¡Hombre! ¿Cómo estáis? Es que no veía personas, ya os veo, ya os veo. Hay una cosa que nos encanta, The Clamps, y es que cantéis con nosotras. Eso está clarísimo y obligatorio. Así que vamos a calentar un poquito voces y a recordar a esta gran diva que se fue hace muy poquito, además. Esta gran Aretha Franklin. Así que queremos escucharos también. ¡Buenas tardes! Hay gente, hay gente, hay gente. Los he visto antes. ¡Fuerte! Tengo una idea, tengo una idea. Yo creo que estáis demasiado relajados. Ahí sentados. ¿Podéis levantar un momento, un momento? Porque es que, de verdad, ¿podéis levantar un momentín? Solo un momento. Es unos segundos, nada más. Eso. Eso es. Claro. Sí, sí, por aquí también, si queréis. Bien. Claro, os habéis relajado demasiado ahí, por eso no sale la voz. Con mucha fuerza. ¡Vamos! Eso me gusta más. Vale, a ver. ¡Cuidado que se sientan! Venga. ¡Venga! Tain, 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 come on. Tain, 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 yeah, 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 yeah. Chain of fools. For final deals, I'm a Jew on the main. The fountain line I need, you're not a feel the same. Every, every day, you're not a face that plays. And I'm talking easy, babe, I'm not a fan that's a... Come on. Hold on, baby, tain, tain, tain. Tain, tain, tain. Tain, 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 yeah, 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 yeah. Chain of fools. Come on, guitar. Ha, ha. Oh, come on. Tain, tain, tain. Come on, tain, tain, tain. Tain, 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 yeah, 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 yeah. Chain of fools. Come on, piano. Oh, come on, piano. Oh, go, 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 go ¡Gracias! ¡Gracias! Chain of Fools Ain't no fool Ain't no fool ¡Suscríbete! 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 Os habéis sentado pero había gente que quería seguir bailando, que he visto la cara, a ti sobre todo, has dicho que se sientan. ¡Gracias! 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 Me pidió que quería cantar un poquito y bueno, le voy a dar ese caprichito, ¿vale? ¡Vamos! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! No podía ser perfecta, no pasa nada. ¡Como! Es un idioma inventado, ¿eh? ¡Gracias! 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 Un poquito más fuerte, come on. Fin de road, Jack, don't you come back no more. And don't you come back, come back no more, no. No, no. Don't come back. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! Gracias. Y como esta gala va en defensa a la mujer, cuando además se siente más indefensada, ya que nadie va a dedicar a todas esas personas Natural Woman. Gracias. 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 Vamos a recordar ahora. Ya para irnos. Ya os dejamos, ya os dejamos. Vamos a recordar a una gran mujer a la que admiramos muchísimo porque ella tuvo que luchar también contra el racismo. Tuvo que hacerse un sitio en la historia de la música. Lo consiguió. Era negra, era mujer Se quería dedicar a la música Lo tenía todo en contra Pero lo consiguió porque todavía la estamos recordando Es la gran Nina Simón Muchísimas gracias ¡Vamos! 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 ¡Vamos!